Música Que lo dejen a bajar Voy diciendo que es más lleno La fiesta de los que harán De San Juan de Arruana Puerto Plata y Granamor Decide que fue más guapo Cuando mataron mamón Música Dice que si les vayas Que lo dejen a bajar Voy diciendo que es más lleno La fiesta de los que harán De San Juan de Arruana Puerto Plata y Granamor Decide que fue más guapo Cuando mataron mamón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!